hola amigos cómo están esta información les interesa día 5 de marzo del 2024 vamos a reinvertir los beneficios del día de ayer ya lunes lunes día 4 si bien acabamos de ingresar les comento 10 mil 500 dólares a esta cuenta seguramente entre mañana y pasado ya se va a empezar a ver reflejado los beneficios por haber hecho un incremento en el capital de entrada les recuerdo que la mínima para hacer reinversiones es de 20 dólares tenemos 24 vamos al menú de la izquierda le damos deposit nos va a salir nuestro menú rápidamente les recuerdo el botón azul claro es para habilitar o deshabilitar los las reinversiones semanales el botón rojo es para retirar total o parcialmente el dinero que tenemos invertido y pasarlo a disponible botón verde es para reinvertir nuestros beneficios diarios esto es de lunes a viernes podemos hacer reinversión día a día de nuestros beneficios esto hace más potente nuestro interés compuesto y por último el botón azul más fuerte es para realizar nuevos depósitos a nuestra cuenta bien optamos por el botón verde colocamos el número 24 que son los 24 dólares que tenemos disponibles luego entonces le damos salvar y ese dinero en un par de horas se va a sumar a capital así funciona la re inversión diaria en globes trader ese dinero se va a sumar a los 28 mil 131 en un par de horas si vamos a ver el movimiento que acabamos de realizar nos va a quedar en pendiente ahorita lo vamos a visualizar y aquí lo tenemos 24 dólares que acabamos de sumar a capital queda en la condición de pending o pendiente incluso se puede cancelar se observa bien en la parte de arriba ese punto 74 es una fracción que quedó encapsulada y ya que hemos venido haciendo la reinversión día a día como buena y 20 47 48 47 39 de la semana anterior y esta pequeña fracción de punto 74 es lo último que queda y el día sábado se reinvierte de manera automática porque se encuentra activado el botón de reinversión automática si nosotros no reinvertimos diariamente no pasa absolutamente nada simplemente estas cantidades que ven ahí esas 5 cantidades que ven ahí el 39 47 48 47 y 20 se suman todas y el día viernes perdón el día sábado estarían todas concentradas en en ese punto y se reinvertiría todo junto ese dinero bien pues sólo cuesta esperar a que ese dinero se sume ya les decía se reinvite se sumaron apenas 10 mil 500 dólares vamos a optar por y por utilizar en este caso él el broker y g es un broker español que tiene más de 50 años en el mercado así es de que hoy vamos a optar por poner esos 10 mil 500 en el broker y g para que trabaje nuestro capital amigos pues esto es todo por mi parte quedó pendiente eduardo cervantes cualquier información dejo datos de contacto y nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 hasta la próxima